Le estoy tratando de explicar a mis nietas con este simple individual ¿Qué es lo que está pasando? Ya me preguntaron ¿Qué es lo que pasa con la guerra que estamos viviendo ahora? Lo que pasa es que Ucrania, que es este país, uno de los más grandes de Europa, Ucrania lleva desde la edad media tratando de liberarse de tener su libertad y su independencia. Primero, lo perteneció al imperio ruso luego el imperio ruso se vino los comunistas, los socialistas y se liberaron y formaron la Unión Soviética eran 15 países. Entonces la Unión Soviética lo estuvo por 70 años sometidos a varios países luego en 1991 se disolvió la Unión Soviética y ganaron su libertad Ucrania se declaró hace 31 años independiente y formó una democracia pero Rusia actualmente no acepta que Ucrania sea un país libre quiere someterlo de nuevo lo invadió a la fuerza y lo quiere rescatar este país está luchando desde la edad media por tener libertad por ser un país soberano con democracia pero no lo acepta ni Rusia acepta que se una junto con Estados Unidos y junto con los otros países que tuvieron que formar después de 1945 la OTAN que es una alianza militar porque como son países pequeñitos muy importantes entonces se unieron porque la Unión hace la fuerza entre todos ellos para evitar para poder juntar sus ejércitos que es el más grande ejército del mundo superior a Rusia y superior al ejército de China es el ejército de la OTAN por eso es que Rusia no atacaba a Estados Unidos por eso es que China no atacaba a Estados Unidos en ninguno de estos países ya ok lo mismo pasa aquí con esta isla de Taiwán que la llaman la rebelde la isla rebelde simplemente Taiwán está luchando hace cantidad de tiempo también por su libertad hoy en día desde hace 77 años se declararon libres pero esta pobre isla fue primero una colonia de Holanda por 37 años luego fue 12 años de la dinastía china luego fue Japón el que la avasalló a la fuerza por 54 años pero hace 77 años desde 1945 cuando se acabó la segunda guerra mundial se declararon independientes y tienen una democracia pero China no lo acepta China dentro de poquito la va a someter y la va a invadir lo mismo que hizo Rusia con Ucrania Rusia le ha ido quitando pedazos a Ucrania territorio no dejan vivir no dejan ser libres a estos ni a Taiwán ni a Ucrania y tampoco permiten que no dejan ser libres la va a invadir